Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para llegar a los 20.000 suscriptores, que se acerca algo especial, a la vez que estés al pendiente de la comunidad, que siempre publico. O vaya, veo que te has quedado sin internet porque acabas de contratar Movistar y Movistar no es tan bueno con internet que digamos. Y es que sí, aprovechando que te has quedado sin internet, quiero hacerte un poco de spam publicitario y si comenta algo por favor en los comentarios, necesito comentarios para que mi vídeo se recomiende. Una vez que tú te has querido comprar Robux de una manera segura y económica y muy barata, y sí, te voy a recomendar Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tus Robux de manera de seguridad económica como ya te mencioné anteriormente. En esta página, aparte de poder comprar Robux, también vas a poder comprar Roblox Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerda que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio Juto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del vídeo. Ahora sí, empecemos con el vídeo porque ya debe haber indicado tu internet. Y bueno gente, ya estamos aquí como lo que justamente en lo que sería el inicio de Roblox. Y es que el día de hoy ha salido lo que ha sido un nuevo promo code y lo vamos a conseguir en este vídeo. Más bien, este promo code ya le iba a traer un vídeo más o menos hace 2-3 semanas, le iba a traer un vídeo sobre este ítem. Porque este ítem había salido más o menos a finales de septiembre y el caso es que había una manera de conseguirlo, pero no se podía conseguir de esa manera y lo terminaron cambiando y no se sabía nada sobre este ítem. No fue hasta ahorita que dijeron, ok, vamos a lanzarlo como promo code y lo acaban de lanzar como promo code. En este caso, para poder cambiar este promo code debemos irnos acá al inicio de Roblox y debemos poner Roblox.com en las promo code, como normalmente nosotros ponemos. Y bueno, en este caso yo literal estaba escuchando música a la hora que salió este promo code y dije, bueno voy a grabarlo. En este caso tendremos que venirnos aquí a lo que serían anuncios y aquí tendríamos lo que sería el nuevo promo code que sería Economy Event 2021. Le damos a canjear este promo code, nos sale promo code canjeado correctamente, nos vamos a nuestro avatar. Y tendríamos la, bueno, la gorra del Robux Cap, así como no han escuchado un nuevo ítem, que en este caso lo tendríamos en cabeza. Que tendríamos aquí la gorra del Robux Cap, que ya algunos youtubers como Tiago ya han hablado sobre este tema, sobre este ítem, que se tenía que enviar un correo para poderlo conseguir, pero lo terminaron cambiando a ser un promo code. Pero bueno gente, yo voy a dejar vídeo por aquí, espero que les haya gustado y ahora sí que nos vemos, hasta la próxima. Chau!